Planalizer, get the fire. Se caen dos kilos, mijo, tienen rifles como los iraquí. Si te la buscas, te los damos, Mikey. Yo, tenemos el spray pa' las roaches. Un día Philly Plain, al otro Dolce. El cuello bien frozen, encima 100,000. Maní encima 100,000. Siempre me he visto spicy, sin usar el Styli. Aquí somos white, todas las Nike. Me gustan las Barbie, coge el blow de Cardi. Estoy como Jordan pa'l tiempo en los 90s. Worldwide, L.A., P.R.O., D.L.Y. Ya yo voy a ser pillo for life. No me traten de copiar. My nigga, don't try. Porque yo sigo, sigo metando las cifras. Los kilos están cruzando por la migra. Manito pa' que no vengas con difras. Bajito de los vacíos si te inflas. Estoy en la mía, lowkey. Visto tan cabrón, parece que ven dos kilos. Míos tienen rifles como los iraquí. Si te la buscas, te los damos, my G. Yo ando en la mía, lowkey. Vivo tan cabrón, parece que ven dos kilos. Míos tienen rifles como los iraquí. Si te la buscas, te los damos, my G. Solo cash, no credit. Te defrontean pero no están ready. Si matan gente en sus sueños como Freddy. Yo tengo un Draco que le dicen to' pa' los ratones como Jerry. Aquí la movista Flow Holly. Todas las combis con los Amirio, con los Robins. Son bien bobos de frente y por redes roncan como Tony. Desde acá me da la pesta. Esta gente están cagados. Mera, cómprele los Hoggie. Yeah. Cómo subí. Por eso estás mordillo, que tú, no, yo, sí. Cabrón, con esto hay que haber nacido. Manito que te hace quillar, que no me puede ver brillar. Extraño los brothers que cayeron, no van a virar. Pero sigo activo con los que están. Yo, estoy en la mía lowkey. Visto tan cabrón, parece que vendo kilos. Tienen rifles como los iraquí. Si te la buscas, te los damos, my G. Yo, ando en la mía lowkey. Vivo tan cabrón, parece que vendo kilos. Tienen rifles como los iraquí. Si te la buscas, te los damos, my G. Yo, brrrrrra. Brian Ma. Bra, bra, bra. Brian Ma, yeah. Cromo la X. Dímelo Richie Rich. Dímelo la Analyzer. Yo, dímelo Gaston. Dímelo Emiliano. Millogan. Millogan. Tienes, me. Tienes. 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 Cali. Tienes. Gracias.